La banda surcoreana BTS A través de las redes sociales de BTS, una de las agrupaciones de K-Pop más exitosas del momento, Jin escribió una significativa carta con la que agradeció a sus fieles seguidores por su apoyo. Hola soy Jin, hoy es mi cumpleaños y estoy muy contento de que lo sea, estoy muy alegre, pero soy más feliz por ver a través de Twitter a los ARMY divirtiéndose, haciendo cosas juntos. La felicidad de ARMY me da más felicidad a mí, además de que recibimos el premio Daesang y el de popularidad hace poco. Agradezco haber recibido el premio y sé que ARMY trabajó arduamente para lograrlo, muchas gracias. Prometo preparar algo para hacerlos felices, lamento no haber hecho nada este año, pero trabajaré más duro para mostrarles siempre lo mejor de mí y de la banda los amo, manifestó Jin. Una disculpa a mis fans internacionales, no soy bueno para hablar inglés, pero los amo. Como regalo de cumpleaños, el ARMY preparó una generosa sorpresa, pues los miembros del fandom enviaron 344 paquetes de productos femeninos a Wojjeon, Corea del Sur, lugar de origen del cantante de BTS. La donación equivale a 4.000 euros que llegarán a 86 estudiantes femenines de bajos recursos quienes se benefician del amor que el ARMY le tiene a BTS. Así mismo, el ARMY de BTS tomó Twitter para felicitar a Jin usando el hashtag. Y hoy gracias a ustedes lo hice. Papa, mamá y ARMY los amo, lo mismo espero lograr. Happy birthday Jin, Dorito, en esta nota.